El hat de Marruecos es el blanco Colombia Cali El que me debe dinero pa' y se esconde como Wally Llaman a la puerta pero no buscan a Penny Los guardias en casa es otra carta para mi No veo el fin del agujero y quiero seguir cavando Pa' demostrar mi pena primo quien está al mando Aunque la mira los ojos to' rabioso y llorando Eso es empuñal, puñal aun con la mano temblando Tengo colegas que se meten si tú estás en el fango Pero aquel del hospital no pudimos sacarlo Le rezo pa' que esté bien y me dijo porque Carlos Dime que te sirvió cuando lo hiciste pa' salvarlo Me enciendo un cacharro, los pies envueltos en barro Cuestionan arriba, suben tú por mi peldaño El tiempo no perdona y eso lo saben los años Yo tampoco perdono, puta no me harán más daño Me miraba a la cara como si fuera un extraño Y aún recuerdo verte desnuda en el baño Menos mal que ahora nos fundimos como extraño Baby tuyo toda la vida no hace falta recordarlo Parezco perro en navidad me tienen loco los petardos No cuestión de fuerza también hay que saber darlos Está por mi primo estamos puestos pa' colgarlos Si jodo lo que quiero me rompo por arreglarlo Mal agüero como quiero todo es culpa el dinero Cuando saco más cero más son dos agujeros Mucha gente por delante cuando yo iba primero Esos que van de verdaderos papis son traicioneros No salgas con pero no, no salgas con pero Dos veces me fui castigado por pasarme sincero Ven al encenicero, lágrimas por el suelo Ahora que más jodido tengo miedo a alzar el vuelo Estoy cuidando de la mama que yo quiero que se cure Pero esta vida es mala y al final todo lo pudre Lágrimas por la cara, por la rabia te hacen lúgubre La tierra se nos traga y algo nuevo lo recubre A 120 por el pueblo haciendo drift y loca voy a matarme Salió pa' despejarme, no quieras ni llamarme Y acabamos como siempre to' borrachos y follando de empalme No quieras buscar a otro que pretenda igualarme Tendrás que conformarte si decido largarme Me da penita pena nena, quírete un poquito Eres algo más que un puto cacho de carne Mis padres ya son mayores, mis hermanos ya son hombres Pocos me reconocen pero conocen mi nombre Chavales en la sierra crecen mirando a la cumbre R-E-N-K-O-R Ya he pintado en diez países y he reventado Madrid Con el graffiti y con la music ya son años aquí Y a mí me sudan veinte pollas, mostro esto y lo otro No lo hice por vosotros, esto lo hice por mí Con el alma por los suelos y el corazón en duelo Por mi Danielita, otra estrellita en el cielo La peña que me quiere la llevo grabada a fuego Y me alejo de esos cuervos, solo traen malagüero Malagüero como quiero, todo es culpa el dinero Cuando saco más cero, más son dos agujeros Mucha gente por delante cuando yo iba primero Esos que van de verdaderos, papis son traicioneros No salgas con pero, no, no salgas con pero Dos veces me fui castigado por pasarme sincero Ven al escenicero, lágrimas por el suelo Ahora que me ha jodido, tengo miedo a azar el vuelo No salgas con pero, no salgas con pero, no salgas con pero